¿Se acuerdan de este mouse que había mencionado en mi video del setup? Pues resulta que lo había perdido y apenas lo encontré hace un par de días. ¡Qué pendejo! Y bueno, estoy aquí haciendo el review como 6 meses después desde que los chicos de Marble me enviaron el mouse. Creo que van a creer que les robé el mouse en este punto. Pero bueno, como leí en el título, este mouse tiene algunos aspectos que lo hacen personalizables. Al abrir la caja, obviamente tenemos el mismísimo mouse, una bolsa con botones laterales reemplazables y un plástico donde puedes reemplazar el tamaño y la forma que quieras agarrar del mouse. Eso lo hace bastante peculiar ya que es el primer mouse que vi que se puedan reemplazar su cáscara. Por ende, para la gente que piensa comprar este mouse, no necesitan preocuparse por su tipo de agarre y el tamaño de su mano. Para reemplazar la cáscara, primero tengo que quitar los botones laterales y después solo mantengo el mouse con un poco de fuerza desde el centro y de ahí debería salir y puedes reemplazar con el otro. Así se vería el mouse más o menos con la cáscara pequeña, el cual sería ideal para manos pequeñas con el agarre de garra y el agarre desde la punta del dedo. Así se vería más o menos con la cáscara grande, el cual sería ideal para manos grandes o medianas con el agarre de palma, pero también se puede usar para los otros tipos de agarres. Ahora al conectar el mouse, el mouse se vería así con el RGB prendido en un ambiente oscuro. La verdad no creí que el mouse iba a ser tan brillante y sinceramente se ve muy bien estéticamente. Ahora les dejo un sound test de los botones y switches de este mouse. Ahora antes de empezar con las partidas, quería aclarar que este video no está patrocinado por Marvo. Solamente me enviaron el mouse para que lo prueben nomás. Y ahora sí, continúo con el video. Gente, estamos en la primera partida. Estamos en el mapa de Toro y como ven, aquí tengo el mouse y tengo un nuevo ángulo del mouse para que puedan ver mejor el mouse. Este ángulo no va a ser el ángulo permanente de mi video. O sea, mi ángulo predeterminado para los mousecams es el ángulo desde arriba de mi monitor. Por el momento estoy poniendo este ángulo para que puedan ver mejor el mouse. Y pues eso. Ahorita mismo estoy usando el... Ok, lo maté al menos. Bueno, por el momento estoy usando el cascarón grande del mouse. Ya que el mouse al ser más grande es más fácil de hacer butterfly click. Y pues como estoy bastante manco ahorita mismo, pues no puedo hacer jitter ni nada de eso. Así que hacer butterfly click se me hace más cómodo a la hora de pepear y hacer puentes. Ok, los clicks del mouse no están nada mal. El problema es que no puedo hacer 20 clicks, pero sí se puede cambiar el bounce time del mouse, creo. O sea, puedo hacer doble click. Si hago esto, puedo hacer un poco de doble click. Pero al hacer butterfly no puedo hacer 20, así que eso puede ser un poco malo para los butterfly clickers. Y creo que mi cama ya está destruido, creo. A ver si lleva tiempo. Creo que lleva tiempo. Ok, perfecto, perfecto. Voy a ir por el blanco, el blanco me fue de una por mí. Así que, a ver, tengo miedo en lo rojo que me venga. Ok, está muy bien, está muy bien. Hacer 20 clicks en este mouse es bastante fácil también. Puedo hacer 15 clicks, lo normal para mí. Purple jump. ¡Ay, sigue vivo! ¡Ay! Tiene minor fatigue, tengo que pelearle. ¡Muerte! ¡Uh! ¡Uh, regalos! ¡Ah, es navidad, verdad, verdad! Con los regalos puedes conseguir experiencia bastante fácil en Bed Wars en Hypixel. A ver, el rojo no me va, perfecto. A ver, el blanco sigue en su base. Ok, el blanco... Uy, regresó con diamantes. Ok, vamos a subir. Espero que no tenga fireball. Ok, se está quemando, perfecto. Uy, sí me va el éxito. ¡Oh, perfecto! Ando bien frío ahorita. O sea, literalmente en mi país hace mucho, mucho frío. Bueno, aquí hacen como 10 grados y pues ya me estoy muriendo de frío. Creo que para algunos de ustedes hace aún más frío, así que no me puedo quejar. El roso se fue al medio, así que es muy probable que tenga esmeraldas. ¡Uy! Se rompieron entre... Ok, perfecto. No, ahí fue por mi cama. Bueno, puede que el rojo esté yendo por mi cama, pero... Pero bueno, qué sé de hacer. Ok, me olvidé mencionar que si usas el cajarón pequeño de este mouse, es más fácil de hacer jitter click. Ok, el roso se cayó solo. Ok, no me quejó. Vamos a raster al rojo y ya terminamos la partida. ¿Te imaginas? Uy, se dio cuenta, se dio cuenta. Ok, dudo mucho que le gane en esta pelea porque tiene afilado, creo. Le voy de una, ya fue. Ok. Uy, casi, casi. Oh, se va al medio. Está yendo directamente por mi... Ah, no, mi cama está hasta allá. Ah, no, mi cama está... ¿What? ¿Dónde está mi cama? Ah, me va a pelear. Ok. Ah, tiene salto. Ok. Peleame, peleme, bro. No. ¿Cómo se llueve vivo, amigo? Le dio un lápiz. Ah. What the fuck? ¿Qué? Se murió de daño que hay. Ok, estamos en la segunda parte. Estamos en el mapa navideño de Lighthouse. Y bueno, quería mencionar que si uso el cascarón pequeño, ya que ahorita estoy usando el grande, ya que yo tengo manos... O sea, mis manos no son pequeñas, pero tampoco son grandes. Pero es más fácil hacer butterfly click con un mouse más grande. Así que, personalmente, por eso estoy usando el cascarón grande. Pero si usan el cascarón pequeño, es más fácil de hacer jitter click y fast click. Pero es más difícil de hacer butterfly click. Así que, pues, por esa razón estoy usando el cascarón grande. Y también mis manos no son tan pequeñas. Acaba respondiendo el tipo. También mis manos no son tan pequeñas, así que, pues, me parece un poco incómodo usar el cascarón pequeño. Así que, pues, eso. En general, este mouse es bastante cómodo. Aunque, si usas el cascarón grande, el mouse va a pesar un poco más. Y, en cambio, si usas el cascarón pequeño, el mouse va a pesar un poco menos. Tengan eso en cuenta. Bueno, en general, el mouse está bastante bueno. Aunque, obviamente, desde que estoy acostumbrado a usar un mouse inalámbrico, me parece un poco incómodo el cable. Al hacer butterfly click puedo sentir el cable y eso me parece un poco incómodo. Pero, bueno, eso ya es un problema mío porque yo estoy acostumbrado a usar un mouse inalámbrico. Pero si ustedes están acostumbrados a usar un mouse con cable, pues, no creo que eso sea un problema. Aquí vamos a por el blanco. Ah, el blanco está acá. Ah, what? No me di cuenta. El blanco abrió el cofre en plena pelea. Me siento mal por él. Me pasa también. What the fuck? Ay, el rojo va a ir. Tengo que matar al blanco al toque. Si no, el rojo... Uy, sí, no. El blanco sigue vivo. No lo pude matar. Y el rojo... Estoy... Estoy... Sí, me dio un muerto, creo. A ver, va a subir. Ok, perfecto. No, el rojo va por mí. No, creo que ya morí. Ay, no. El rojo tiene afilado, creo, también. Bueno, ya fue mi cama. Ah, what? Lo maté. Ok, ¿se cayó solo? No sé cómo se cayó. Perfecto, perfecto. Me sirve. Ok, ahora tengo que ir por el blanco de una. Compré madera sin querer. Ah, no. El rojo le va al blanco. Perfecto, perfecto. Ok, voy a reemplazar mi defensa con madera entonces por mi atrás. Vamos por el rojo ahora. Bien, bien ahí. El rojo me salvó. Si el rojo no hubiera ido por el blanco, el blanco y el rojo ya me estarían yendo por mí. Constantemente. Ahora solo tengo al rojo por qué preocuparme, así que... ¿Dónde está? What? ¿La cluchó? Uy, qué pro. Uy, amigo, es Dios este. No, ya fue mi cama. No, amigo. ¿Va a boidear? Si boidea, voy al medio. Ah, boidea el rojo. Ok, oye, no es tan tonto. Ok, vámonos al medio y a ver si puedo cluchar esta partidita. A ver, para hacer mis primeras partidas después de casi un mes sin jugar Minecraft, no está tan mal. Jugué algunas partidas de Bedwars antes de grabar este video y me di cuenta de que hay estos ítems nuevos. Puente de hielo. Son como ítems especiales en Bedwars y pues eso no había antes, ¿sabes? A ver, el rosa está en el medio. Espero que vaya por el rojo. A ver. No tengo protesta y... Es poco arriesgado eso. El rosa está más chetado que yo. No creo que le pueda ganar una pelea. Ah, el rojo le está yendo... Ok, el rojo le está yendo al rosa. Perfecto. Bueno, necesito cuatro esmeraldas mínimo para poder estar más seguro. Con una perla ya me siento... Me siento bastante bien. Oh, no. Tres esmeraldas también me sirve. Listo. El rosa tiene esmeraldas. Así que es muy probable que tenga pociones. El rosa está yendo al medio. Tres amores diamantes. Dios. Puedo romper el rojo, creo. Creo que puedo romper el rojo. Creo que le puedo tirar una huele fuera del rosa, amigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, amigo, no me lo puedo creer. ¿Cómo fallé? Ahí está. Perfecto. Tiene perla. ¿Dónde está el rojo? Ay, shit. Es de rojo no se dio cuenta. Ok. Le peló de una nomás. Que no se compre una espada. Oh, GG. Menos mal que pude evitar una pelea contra el rosa. Porque está muy... Estuvo muy chetado el tipo. Menos mal que lo pude tirar con una huele fuera, joven. Ok, gente. Estamos en la partida de Skywars, amigo. Cheaproot jugando Skywars. Imposible. Bueno, no sé. Me dio ganas de jugar a Skywars. Así que pues vamos a jugar a Skywars. Es muy probable que me hagan mierda. Ya que no. La última vez que juegue a Skywars, ¿cuánto? ¿Y cuándo? El año pasado, creo. Eh, bueno. Haré lo posible en ganar. Aunque lo dudo mucho. Creo que tengo que jugar mínimo 10 partidas para ganar una. Eh, además que el... ¡Ay! Acá te tiran muy fácil. Lo que está en doctor armadura. Está muerto. Perfecto. A ver. Los cofres del medio en Hypixel están muy chetados. Así que la estrategia en el Skywars de Hypixel es lootear todo lo del medio. Eh, y eso. Si no vas al medio, básicamente partiste. Y cleanan mucho también. Así que hay que tener cuidado. Ok, perfecto. Parlitas. Ok, baja, bro, por favor. Quedas tú y una persona más. No, me voy a tirar. Ahí estoy. ¡No, morí! Ok, ahora voy a intentar lootear lo más rápido posible ahora. Y ir al medio de frente. Ya fue. Me vale de verga todo ya. A ver, vamos. Ok, listo. Necesito una pechera, por favor. Una pechera. Hypixel. Una pechera. No tengo pechera. Perfecto. Este desarrollo es hermoso. Ok, solo esperamos que me den una pechera en el medio. Oh, perfecto. Bien, Hypixel. Muchas gracias. Creo que voy a tener que quinear. No, no. Ok. Ah, agarré el loot. Ok. Soy un ratón, amigo. Uh, le quemé. Murió. Bien, perfecto. No sé cómo puse el lava ahí, amigo. Ok, listo. A ver, vamos a encantar esto. No, no. No tengo tiempo para encantar. Eh, van a quinear. Mejor voy a huir. Ok, este está muy poco chetado. ¿Listo? Y quedó uno más. Y gané. Creo. Oh, es perfecto, amigo. Y nada mal. A ver, para esta parte voy a intentar jugar footrush. Como en la época esta de Skywars en 2018, 2019. El kit del hacha. Rompe un montón de los cofres. Y vamos de una. A rushar y a matar a todos. A ver, voy a intentar hacer eso. Kit del hacha. Rompemos todo. Ok, Hypixel me dio un full set de armadura. Perfecto. Oh. No, no fue una buena idea. Tengo que quinear ahora. No tengo gaps ni nada. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¡Lo tiré! No sé cómo lo tiré, pero me sirve. Pero acá estoy muerto ya. No me pegues. No, no lo tiene nada. Shit. Necesito. No tengo armadura ni nada. A ver si le puedo ganar un PvP. No, no le puedo ganar un PvP. Ok. Uy, este me va por mí. De una. Ok. Adiós. Ok, vamos al medio. Este está chetado. O sea, fue ya. Sí, me valecito. No, olvídalo, olvídalo. Corre. Ok. Vamos a quinear, vamos a quinear. Perfecto. Soy una rata, mía. O este tiene Fire Aspect. Este está desnudo. Ven aquí, bro. Ok, no sé cómo sobreviví. No tengo proyectiles. A ver, que venga, que venga. Tengo un huevito a ver si puedo hacer algo con esto. ¿What? El tipo desnudo sigue vivo. ¿What? Que me venga, que me venga. No le tengo miedo a la rata. Dos mil años más tarde. Dale, baja, baja. No, no tengo proyectiles. Está la guía. What the fuck? What the fuck? Vivo en Antártica. Ahí está. Antes de finalizar con el video, quería mencionar que tengo un nuevo segredo de Discord. Los animo a que se unan, ya que ando más activo por los chats para interactuar con ustedes. Y ahora sí, gracias por el video. ¡Gracias por ver! ¡Los vemos! ¡Gracias por ver! ¡SUScríbete al canal!